¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso, reaccionamos al nuevo temita que ha sacado Kaze, llamado Gano Yo. Tenía muchas ganas ya de escuchar cositas nuevas, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí Kaze me gusta, me gusta su música, me gusta él también. ¿Qué pasa? No pasa nada. Hola, Cristian, la próxima tienes que venir aquí a reaccionar conmigo, no en mi habitación, pero al vídeo, ¿vale? La próxima que subas, aquí te quiero ver. Y nada, recuerda suscribirte si no lo estás y poquito más. Vamos directos al grano, Gano Yo de Kaze, vamos allá. Dos minutos, cuarenta y nueve de tema, me gusta lo que veo. Vale, que este sea... O sea, que literalmente esta persona tenga la misma posición que tiene Kaze, por defecto, me asusta. Me asusta. No sé quién hay fuera, pero puede esperar. No digas del agua que no beberás. No tengo la prisa que dices que tengo, tú llega a su tiempo, tú ya lo verás. Pa' llenar la nevera, no hay mala manera ni buena, solo suéltalo de verdad que de... Vale, eh, eh, videazo por Sergio Steele, supongo. Eh, sí, efectivamente, Sergio Steele, un auténtico genio. Mecla y Master por Alex Ferrer y... Especial agradecimiento a Pablo por hacer de Kaze. Yo, XD. Vamos allá. Oye, por cierto, las Crocs, guapísimas, eh. ¡Uh! ¡Uh! ¿Sabes por qué no te queda nada en el catering? Porque me lo comí yo. Eh, en Madrid. En Madrid, eh, a mí me dijeron, coge lo que quieras. Y yo cogí, cogí cosas. Cogí, mmm... Doritos con... Con aguacate de ese, con... ¿Sabes? Pater y ese ya no tiene esencia, solo marketing. Se creen que me conocen, mejor que lo analicen, solo me reconocen. No hay final feliz, ni perdiz, ni abrazos a las doce. Solo están los que se lucen y los que les buscan roces. Solemos conocernos y tratarnos siempre happy. Sabemos quién es el bueno, sabemos quién es el papi. Aunque algunos hacen el hippie, ese lo pillamos rápido. Está el que le sobran barras y está el que le falta lápiz. ¡Oh, wow, wow! Algunos solo nacen y otros nacen con el don. Si lo quieren, lo... Algunos solo nacen y otros nacen con el don. ¿Qué le falta lápiz? No hay otra opción. Algunos solo nacen y otros nacen con el don. Si lo quieren, lo pagas. No hay otra opción. Algunos solo rezan y otros tienen razón. Aquí no se habla de bala ni de peli de acción. Sí, que eso es muy típico en famosos, ¿eh? Querer las cosas y decir, Ey, bro, soy famoso, no pago. Bro. A poquina, perro. A poquina. Yo, literalmente, todas las entradas de todos los conciertos a los que me han invitado, las he pagado. Y ojo, que yo no soy famoso, ¿eh? Que yo no soy famoso, pero... Pero quiero decir, las cosas hay que pagarlas, que también es trabajo de peña, ¿sabes? Una buena canción. Eso es lo que te da la buena reputación. Esto se come crudo, como los filetes. No lleva corazón, dite que lleva billetes. Estoy a tu desnudo, clavándola entre barras como el 7. Celebro la victoria con un gran banquete. Te pongo de tapita y de tapete. El cubata de mi mano, que alguien me lo sujete. Que yo no hago de qué. Le dejo la ventaja y el piquete. La hace de capitán y de Cristian al brazalete. Gano yo. Yes. Yes. Gano yo. Dios. Gano yo. Gano yo. Gano yo. Es buenísimo. Es que este puto pavo, tío. No tiene sentido. Y mola porque aquí literalmente pone Gano yo. Pero está como medio montaje, ¿no? O sea, si os dais cuenta, pone la G aquí, la A aquí, la N y aquí la O. Que no está pintada todavía. Y luego el yo está aquí. Está como... Luego aquí hay una carita sonriente. No entiendo por qué. No sé, cositas. Aquí hay una pegatina que si no me confundo, me he fijado antes y pone I love Vigo. Así que bueno, God. La verdad, Vigo tiene pinta de ser precioso. Ojalá visitarlo algún día, la verdad. Gano yo, gano yo, gano yo, gano yo, gano yo. Aquí se banca el Real. Dios. Se llora de emoción y se ríe de la policía. Vinimos con un poco y muchas manos vacías, pero nos vamos con los bifes de la carnicería. Aquí se banca el Real. Se mata de placer y se muere la economía. Vinimos con un poco y muchas manos vacías, pero salimos con las tartas de la pastelería. Aquí se banca el Real. Uh. No se trata de hacerlo, se trata de soportar los real. No se trata de hacerlo, se trata de controlarlo. Real, real. Es un tema de chulería máxima, ¿eh? Es un tema de ser chulo. De ser un poquito chulopu, ¿no? Chuloputes. No se trata de hacerlo, se trata de cuidarlo. No desdaparlo de ciego hasta que se caiga algún fruto del árbol. Y te pases por los huevos al que vino a plantarlo. Gano yo, gano yo, gano yo. De locos, de locos. Gano yo, gano yo, gano yo. Gano yo. El bailecito con el mismo, ¿eh? Gano yo, gano yo, gano yo. Gano yo. Seguro. Seguro, porque como cantas, cabrón, ¿cómo no vas a ganar? ¿Cómo no vas a ganar? Si eres, literalmente, top 1, eh... Top 1 español de mi lista, de mis favoritos, loco. Es que... ¿Qué cojones? Chul. Guapísimo. O sea, pero ¿sabes quién gana? Pues él. Claro que gana él, claro. No. Chul.